A toda la gente que vendió su opinión en esas campañas políticas, ya sea a Morena o cualquier partido político, créanme que qué bajo es vender tu opinión, tu criterio, eres un resultado de millones de años de evolución, eres un asco de persona, tienes una capacidad para pensar y tener un criterio propio, no seas un borrego que por cuántos, 5 mil, 10 mil pesos, no yo creo que menos, porque si Partido Verde le pagó 10 mil a los influencers, o sea, por unos pesos si vendes tu opinión, neta, qué vergüenza. Ajá, por una semana, un mes, no, neta, no. Asco. Pero sí, yo realmente no tengo nada como propósito de la política ahorita, obviamente me ofendió que hay gente que jamás ha hecho nada por el municipio, anduviera ahí buscando un puesto, porque sé que realmente no es lo que se necesita, y claro que yo sería una chingonería en alguno de esos puestos. Uy de mente. Fíjate que yo creí que me iba a caer hate cuando invité Marcos Osuna, pero al parecer no. No, creo que no tenía tanto hate, había otros candidatos que sí tenían más que nada, más historial, político, y que sí les creo un poco más de hate, pero no sé, yo tampoco tengo hate, podría ser una buena candidata, pero no, o sea, creo que no tengo ya como que el tiempo, porque ya me voy a la universidad, entonces doy de concentrarme en ello, pero sin duda creo que sí podría sentirme bien, pero no está en mis planes, la verdad. Pues está bien, siento que es, aparte luego me van a mandar a matar. Siento que es algo que en papel suena más sencillo que ya estando ahí adentro, o sea, siento que hay muchas cosas que no tangibilizas a la hora de estar pensando. Exacto, o sea, porque hay músicos que no se saben, siento yo, o sea, cuando llegas realmente hay muchas cosas que tienes que hacer, o sea, quieras o no, yo siento que cualquier persona que está adentro tiene compromisos, de cierta manera, con X o con Y tiene algún compromiso. Es que claro, o sea, pierdes como que, de cierta manera, pierdes como que esa capacidad de ser realmente autónomo, como de tomar tus decisiones, porque siempre estarás teniendo que quedar bien con alguien, porque pues lo prometiste al momento de la campaña, ¿no? O algo así. Sí, hay una frase que dice, la capacidad de ganar una campaña es igualmente proporcional al presupuesto de la misma. Muy cierto. O bueno, no es cierto, no siempre, porque puedes tener mucho presupuesto, pero si te robas la mitad, pues te queda la mitad. Pero es que ese es el problema, pues, ahorita estaba, no sé, no recuerdo con quién lo comenté, si fue en un episodio o no, pero me muestra mucho un creador de contenido de pensamiento crítico que se llama Diego Rusanin. No sé si lo vi que es. No, no lo conozco. Te lo recomiendo. No tiene nada que ver con tu carrera, pero es filosofía. Supongo que también te puede interesar, o sea, me das como que esa vibra de que te gusta en sí el altruismo, vaya. Vaya. Sí. Bueno, entonces, este, estaba hablando con Richie O'Farrill. ¿Te gusta la comedia? Dos, tres, sí. O sea, no sé qué tipo de comedia, porque, o sea, sí me gusta ver sketch de comedia, de que backdoor y eso, pero no, o sea, no me, no, no pagarían por un show de Franco Escamilla, la neta. Ok, ok. Bueno, ahorita, 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 ahorita te quiero proponer un sketch. Ok. Pero bueno, entonces, estaba hablando con Richie O'Farrill, que es un comediante, y Richie O'Farrill, pues, tiene un programa que se llama Negrosis de Ánimo, donde invita gente y la madre. La neta a mí se me hace bien X como, como prepara sus, sus entrevistas. Últimamente me está dejando gustar él, pero vi eso porque me gusta Diego Rosari. Entonces, el Richie O'Farrill le dice que, oye, pues, siempre escuchamos de que, ah, participen, infórmense y así, pero, o sea, ¿qué significa eso realmente? Y le dice el Diego que, que, pues, o sea, es muy, muy problemático tener una solución a ese problema, porque todo es, todo es economía, o sea, todo se influye por el dinero. Y dice, no, pues, una solución. El dinero es dinero, dinero, dinero. El dinero es dinero. Una solución o una manera de verlo de otra perspectiva sería el aumentar el salario a los servidores públicos, o sea, los candidatos. Porque así no podrían verse tan influenciados a recibir apoyos de agentes externos para promocionar sus campañas y no tendrían que estar, en cierta manera, teniendo que firmar acuerdos para, ah, ya que una vez que entres, te doy esto, me tienes que ayudar. Nada de esto, ajá. Sí, o sea, se tiene, se tiene como que la vara más alta, como, pues, cualquier funcionario público, o sea, si le empiezas a pagar más a alguien, yo que sé, en tránsito, pues, probablemente ya no, no. Es lo que tú creías que probablemente, creo que una utopía será así, o sea, de que le pago suficientemente a alguien que no tiene necesidad de robar. Pero siento que esto ya es más como, no sé, siento que es también cuestión de valores y cuestión de sed de poder, ¿no? Sí, sobre todo. Porque, obviamente, el dinero hace el poder, ¿no? Queramos o no. Entonces, puedes tener mucho dinero, puedes haber robado mucho dinero, pero siempre vas a querer más si eres un ratero, ¿no? Un político, por así decirlo. Sí. Un político ratero, porque no todos son rateros. Ok. Pero, o sea, no, yo creo que, yo creo que realmente es muy complejo esa situación, o sea, pedir que se informen y que realmente voten adecuadamente, pero creo que es lo ideal, obviamente. Sin embargo, siento yo que, no sé, o sea, como está la situación de que el narcotráfico, todo eso. Sí, entiendo que actualmente, aparte de generaciones, entonces tendría que pasar mucho tiempo para que ya se establezca algo más. Exacto, tiene que pasar mucho tiempo y siento que nos falta una, así, muchísimo, muchísimo para llegar realmente como a una verdadera democracia donde se respete. ¿Crees en la democracia? Creo en la democracia, pero no creo que lo que hagamos aquí es democracia. No, totalmente. Totalmente. Ajá, no se acerca a la democracia realmente. No, 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 es una democracia. Pero de seguro la democracia sí debe de funcionar, yo creo. Sí, la democracia debe ser padre. De ser padre, sí. Pues, y en papel está, este, funciona, pues en papel todo funciona, o sea, muchas cosas es como que... Sí, es fácil decirlo, decir, ah, claro, voten por el menos peor, voten por la que tengan mejores propuestas, voten por esto y lo otro, pero pues todos sabemos que no es así. No, 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 no más en la política, o sea, que ya es mucho, vamos a hacer un concurso por likes. Ajá, y gana, y gana. Democracia. Primero, segundo lugar, el Picasso, primer lugar. Sí, el Sasuke. El de palitos, acá. El Sasuke mal hecho. Sí, la democracia está extraña, pues, pero yo sé que es algo que tiene que suceder. Al fin de cuentas es como que gana lo que la mayoría de la gente piensa, el problema es qué es lo que la mayoría de la gente piensa, qué es lo que está bien, qué es lo que creen que piensan, ¿sabes? Exacto, sí, creo que tiene mucho que ver con eso, qué es lo que crees que piensan, qué es lo que piensan los demás, si está bien o mal lo que piensan los demás, siento que tiene mucho que ver, sin duda a lo mejor la democracia en un país que realmente está informado, que realmente esté culto, por así decirlo, en ciencia, en información. Primer mundo. En primer mundo probablemente la democracia sí funcione porque la gente elegiría a lo mejor lo que es mejor, pero pues aquí no es el primer mundo, aquí, pues, tristemente, hay gente que tiene mucha necesidad, hay gente que realmente no se informa, hay gente que se deja llevar, o sea, me tocó ver incluso de que resultados de urnas donde ganó, bueno, donde mueran allá, el 14% de votaciones de diputaciones y no tenía candidato. O sea, la gente votaba tanto parejo que ni siquiera se dio cuenta que no había un candidato, entonces. Neta. No sé, digo, wow, o sea, qué, qué, o sea, cómo llegamos a este punto, pues, cómo es que esta gente que ni siquiera se informa tiene capacidad de elegir a alguien que os va a gobernar a todos. Sí, que a mí me dio una espantada porque yo vivía en otro lado, entonces yo busqué mi diputado de donde vivía antes y ahora es como que, ah, sabes, o sea, y ahora como, o sea, yo creí que iba a ser de aquí, pues de que, ah, ahora, ahora vivo aquí, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a ver qué. No, 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 no cambió su dirección, muy importante, muy importante y fue como que a la chale. De hecho, hablando de la democracia, para ya cerrar el tema político, que estaba un poco asqueado de la política. Pues la mía. Estaba en un podcast, hablan acerca de que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo, que todavía se maneja por dos partidos, ¿no? El demócrata y el republicano. Y dices, bueno, a lo mejor así una democracia pues puede ser más pareja, pero por ejemplo aquí que son 10 partidos y gana alguien con el 30%, es como ni la mitad del país está de tu lado. ¿Cómo, cómo esperas que eso funcione? Es, es, es extraño, ¿no? Que los 10 partidos que hay, todos son lo mismo. Son, o sea, son sobrantes del otro. Son, son de que hechos con sobras de los demás, es como un, no recuerdo cómo se dice la palabra, pero básicamente es un revoltijo de las sobras y de todos los partidos, porque. Bueno, también se conoció, por ejemplo. Menos el Partido Verde. Lo de Fuerza. Bueno, no, también el Partido Verde. Sí. Por ejemplo, Fuerza por México, luego, luego se sabía que era un partido, por así decirlo, hijo de Morena, ¿no? O sea, lo hizo una persona con una pésima fama. ¿Y qué es lo que hacen? Que se crean partidos que agarran, obviamente, dinero, los impuestos para financiar sus campañas. Y sabemos que esos partidos no van a, no van a seguir ahí. No van a prosperar, pues. Sabemos que, como son partidos nuevos, que además no se preocuparon realmente por hacer una campaña, obviamente van a perder la candidatura por no tener votos, la cantidad de votos que deberían. Sí. ¿Y qué es lo que hicieron? Vinieron una temporada de elecciones, se robaron el dinero y luego se van.